El Frente Oazú, los colorados oficialistas y los llanistas estarían terminando el proyecto de enmienda constitucional para lograr la reelección presidencial según la senadora Esperanza Martínez. Aunque aún faltaría ajustar algunos puntos de la redacción, alguna de las modificaciones que quieren hacer a la Constitución es que el perdedor de la interna del partido vaya como senador o diputado. Y el otro punto es habilitar la reelección presidencial para un periodo más consecutivo o alternado. Para La Nación, soy Álvaro Rojas. Gracias.